Ayer te vi con él y noté en sus ojos una falsa mirada engañándote Con tu sabia estrategia diciendo que eres su única mujer y me enojé Cuando te vi con él y mis ojos se aguaron al ver que tú estabas junto a él Recordé aquellos días que tú no me supiste entender y ahora lo mismo te hace él Lo mismo te hace él, ahora pagas el daño y aún así yo sufro también De la misma manera yo te quiero a ti, tú lo quieres a él ¿Qué puedo hacer si lo amas a él? Quiero que entiendas que cuando te amé yo nunca en la vida otra podré Y con él te quedaste y él te es infiel, que te hice yo para tú no quererme Dile que se vaya, que no te hace falta, que no te hable mentira Para toda la vida es mejor ahora, se pasan las horas, aléjate Dile que se vaya, que no te hace falta, que no te hace falta, que no te hable mentira Para toda la vida es mejor ahora, se pasan las horas, aléjate Dile que se vale, que no te hace falta, que no te hace falta, que no te hable mentira Cuando te vi con él Y mis ojos se agarraron al ver que tú estabas junto a él Recordé aquellos días que tú no me supiste entender Y ahora lo mismo te hace él Lo mismo te hace él Ahora puede hacer daño y aún así yo sufro también De la misma manera yo te quiero a ti, tú lo quieres a él ¿Qué puedo hacer si lo amas a él? Quiero que entiendas que cuando te amé yo nunca en la vida otra podré Y con él te quedaste y él te es infiel ¿Qué te hice yo para tú no quererme? Dile que se vaya Que no te hace falta Que no te hable mentira Para toda la vida Que se mejor ahora Se pasan las horas Aléjate Dile que se vaya Que no te hace falta Que no te hable mentira Para toda la vida Que se me dura ahora Se pasan las horas Aléjate Dile que se vaya Dile que se vaya Dile que se vaya